...sostenible y anacrónico. Nos encontramos con que no había marco negociador. No había. No se hablaban las partes. Había fracasado las negociaciones de cosoveranía. Sí, eso sí, había un anuncio de que los submarinos nucleares seguirían reparándose en Gibraltar y tendríamos a las protestas. Teníamos también órdenes contradictorias que los cruceros de Ebrano podían atracar o no atracar en Gibraltar. Teníamos la visita de la princesa Ana. Teníamos un caos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del ministro ante esa situación? Es decir, ¿qué es lo que se ha logrado hasta hoy? Preservamos lo que se ha logrado y vayamos a construir algo nuevo que nos permita crear una relación futura. Con tres objetivos. El primero, querido ministro principal, reivindicar y lograr recuperar la soberanía. Cosa legítima. El segundo, ¿cómo lograr que los intereses y la situación de los ciudadanos españoles en el campo de Gibraltar pudiesen obtener la protección y el mejor desarrollo de sus aspiraciones? Y por lo tanto, tendríamos que ocuparnos directamente, inmediatamente, de que, como ha dicho Irene, de los ciudadanos. Y la tercera, tomar en consideración los intereses de los ciudadanos Gibraltar para conjuntamente buscar qué áreas de cooperación y de diálogo podíamos encontrar para crear una atmósfera de confianza y de amistad. ¿Cómo en el siglo XXI podemos imaginar lograr un acuerdo sin acuerdo de la ciudadanía?